Buenas tardes, yo soy Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos. Nuestra entrevista del día de hoy es con Julio Chaides, que nos dará todos los detalles sobre su nuevo sencillo, Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Mucho gusto saludarte y muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por el espacio. Platícanos un poco sobre tu nuevo sencillo. Es una canción que se llama De Nuevo a la Cima. Es una canción inspirada en superación, ya ves con todo lo que pasó de la pandemia, toda mucha gente que se quedó sin trabajo, también varios músicos que estuvimos parados. Es algo de volver a empezar otra vez y es una canción positiva, como decimos. ¿Quién es el autor de la canción? Se llama Mario Castelo y Ángel García, me parece, los auditores. ¿Ya tienes video? Ya, ya lo hicimos, ya tenemos el video, yo creo que ya no tardé en salir, no sé si ya salió, no recuerdo muy bien, pero me parece que en plataforma digital ya se me hace que ya está, ahora iba a salir y el video ya está listo también, yo creo que también ahora. ¿Dónde lo filmaron y quién es el director? Lo filmamos allá en Culiacán, en Culiacán, Sinaloa. El director Javier, Javier, no me acuerdo cómo se llama el apellido. Perfecto. Ahorita que están de moda las colaboraciones, ¿con quién te gustaría hacer una? Pues con Julián Álvarez, con mi tocayo. Hace mucho grabamos una, pero sí me gustaría hacer una colaboración con él, otra. Excelente. Ahorita que están, ¿cómo te sientes que las nuevas plataformas digitales han impactado a la industria musical? Pues la verdad es algo como de un giro tan diferente a la música, ¿no? Antes ya los discos, los cassettes, después los discos, ahora las plataformas digitales, pues es algo que te puedo decir, pero pues sí, sí ha ayudado, se me hace que sí ha ayudado mucho y se me hace bien. Excelente. ¿Qué viene para Julio Chaides próximamente? Viene mucho, mucho trabajo, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios que hay mucha producción, estamos preparando material nuevo, estamos, también vamos a hacer unos buetos, todavía no estamos bien apalabrados, no está bien confirmado, pero hay varios ahí que próximamente yo creo que les hacemos saber. Muy bien. Después del Carnaval de Ensenada, ¿qué próximas presentaciones tienes? Vamos para Durango y después de Durango vamos a León, Guanajuato, vamos a estar ahí en León, Guanajuato, vamos a ir a un permocillo. Muy bien. Antes de dar por terminada la entrevista, si hay algo que quisieras dar a conocer al público e invitarlos a que te sigan en tus redes sociales, adelante. Pues darle las gracias a todo el público por todo el apoyo que me han dado durante mi carrera y pues decirles que en mis redes sociales es Julio Chaides Oficial Face, Julio Chaides Oficial Instagram, TikTok, todo Julio Chaides Oficial y en YouTube también Julio Chaides Oficial y muchas gracias, gracias a ti por la entrevista. Muchísimas gracias por la entrevista y mucho éxito. Muchas gracias, muy amable. Gracias.